qué tal gente en el día de hoy les traigo un top con tres nuevos juegos actuales de carreras para pc de bajos requisitos los cuales corren en casi cualquier computadora ya que no requieren de mucha ram ni de mucha memoria de gráficos obviamente los gráficos de estos juegos no son los mejores pero consideremos que son juegos que salieron desde el año 2018 en adelante y permiten una buena jugabilidad en pcs antiguas por cada uno también te estaré mostrando los requisitos mínimos si buscas más juegos de pocos recursos y otros géneros como acción zombies aventuras y demás en la descripción del vídeo te dejaré una lista de reproducción con todos los subidos a mi canal ahora sí sin más dilación empecemos fórmula retro racing world tour un juego de carreras retro actualizado para la era moderna combina la sencillez y accesibilidad de las máquinas recreativas de carreras de los 90 con una física realista y un multijugador en pantalla partida desarrollando el concepto del éxito original de carreras retro este juego introduce circuitos y de coches para añadir otro nivel de profundidad recorrerás lugares emblemáticos de todo el mundo compitiendo con otros pilotos e intentando batir tus tiempos de vuelta tienes lo necesario para dominar cada línea de meta apurar al máximo en cada curva y cruzar la bandera ajedrez a para lograr la victoria este juego cuenta con cuatro modos de juego son los siguientes arcade gran premio eliminatoria y entrenamiento libre todo lo que conoces y amadas de las carreras arcada está aquí presente incluyendo cronómetros circuitos atestados y colisiones épicas un recreativo motor de conducción aporta la sensibilidad de los juegos de carreras modernos y añade un elemento de realismo a cada momento del recorrido compite en lugares emblemáticos como londres parís y nueva york y pasa a toda velocidad por rincones reconocibles de todo el mundo algunas características del juego los coches son distribuibles cuenta con un multijugador con pantalla partida y también un multijugador online este juego se puede jugar con el acceso anticipado en por ejemplo plataformas como steam ya que es del año 2023 street legal one revisión desmonta tu vehículo hasta el chasis desnudo haciendo clic directamente en las piezas dentro del garage 3d y reconstruyelo en una min racing machine llévalo a las calles abiertas de la antigua ciudad de valo y asciende en las filas de los clubes de carreras locales en desafiantes carreras punto a punto desbloqueando nuevos autos tipos de motores y distritos de la ciudad a lo largo del camino el sistema dinámico de daños permanentes de street legal afecta partes individuales según el punto de impacto y no es sólo visual las agulladuras leves en la carrocería sólo aumentarán la resistencia aerodinámica mientras que los impactos más grandes pueden doblar todo el chasis afectando la geometría de la suspensión y causando daños graves a las piezas unidas la conducción brusca desgastará la suspensión el frenado se marchitará la pintura se rayará los parachoques se abollarán se doblarán y se perderán características destacadas 16 vehículos detallados que van desde autos económicos hasta potentes v8 y exóticos super deportivos v10 más de mil piezas únicas para comprar intercambiar dañar y reparar física avanzada del vehículo y simulación de rendimiento basada en parámetros de componentes del mundo real ciudad grande y variada para desbloquear a medida que avanzas desde los suburbios hasta la gran ciudad y el laberinto montañoso del área comercial y más configuraciones de daños y densidad de tráfico para un desafío personalizado pintor de vehículos a mano alzada con soporte de arrastrar y soltar para usar tus imágenes como calcomanías en el juego Horizon Chase Turbo Horizon Chase Turbo es un juego de carreras inspirado en los grandes éxitos de los años 80 y 90 OutRun, Lotus Turbo Challenge, Top Gear y la serie Rush entre otros cada curva y cada vuelta en Horizon Chase Turbo recrea el gameplay de los arcades clásicos y ofrece velocidad sin límites disfruta como nunca de un modo multijugador a pantalla dividida con hasta 4 jugadores que rescata la nostalgia de aquellas interminables tardes y noches con amigos en el sofá Horizon Chase Turbo es una carrera repleta de sorpresas alrededor del globo en cada nueva copa pilotarás tu bólido a través de lugares extraordinarios contemplarás puestas de sol, enfrentarás las lluvias intensas, feroces nevadas, violentas tormentas de ceniza y despiadadas tempestades de arena no importa si es de noche o de día quedarás maravillado por los paisajes dignos de postal mientras conduces por lugares de todo el mundo cuenta con 12 copas, 48 ciudades, 110 circuitos y 26 coches desbloqueables espero que les haya gustado este top cualquier aporte que quieras hacer déjalo acá abajo leo todos los comentarios y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!